No, porque me encanta y no lo he dejado nunca. Y quería brevemente decir unas cositas. Primero, agradezco a mis padres que me obligaran a estudiar música. Yo iba a un colegio, dejé de ir a música porque la señora tenía aquí un grano por una verbo y me daba asco. Y dejé de ir y llamaron para decir que no iba a música. Y me dijo mi padre, ¿por qué no vas a clase? Y dije, porque no me gusta la música. Y dijo, no tienes edad para opinar a clase. Y le dirás gracias porque gracias a él he sido feliz. Segundo, es un mensaje también para las personas que llegan a una determinada edad. Para que sepan que con ilusión, con ganas de hacer y con ganas de vivir se puede hacer todo. Tengas lo que tengas en la vida. Yo he tenido muchas cosas y aquí estoy. Y la música te da una felicidad interior muy grande. Y cuando uno tiene felicidad interior, no solamente es feliz él, sino que hace felices a los demás. Cosa que en estos momentos es importante. Y doy las gracias también a las personas que me han invitado aquí. Porque me han dicho, bueno, yo ahora estoy platicando con profesores en Madrid, estoy haciendo pequeñas recitales. Y mi profesión que era Historia medieval en la Universidad Autónoma de Madrid. He escrito varios libros, pues ahora me encuentro con que escribo menos. Que me dedico más tiempo al piano y que soy enormemente feliz. Entonces, hoy voy a interpretar una fantasía cortita de Mozart. Si me confundo, ustedes me perdonan. Y si no me confundo, pues es mejor para mí. Se lo digo a todos ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.